Hola a todos, bienvenidos a esta su casita, así que el día de hoy les estoy trayendo un video donde les voy a estar mostrando lo que es la Ixi junto con lo que es la cajita Box & Sherman estas dos cositas que están por aquí y les voy a estar trayendo la del mes pasado y la de este mes porque no les pude grabar video el mes pasado así que les voy a estar trayendo las dos juntas y para la información acerca de lo que es la Ixi y acerca de lo que es la cajita se las voy a estar dejando los links para que vayan y se informen, prácticamente es una suscripción mensual y bueno aquí les dejo toda la información para que vayan y vean y si tienen alguna pregunta me la pueden dejar aquí también en los comentarios así que vamos a comenzar rapidito con lo que me llegó el mes pasado y este mes que realmente voy a comenzar con la Ixi porque son las bolsitas más fáciles y esta yo ya la tengo abierta así que se me va a hacer un poquito más fácil la del mes pasado vino así y creo que esta es la del mes de enero creo yo y bueno venía así con esta tarjetita como pueden ver así y la bolsita se ve así es un color como grisecita azul gris no sé como se llegue a ver como que el fondo de la bolsita es gris y como que lo de encima es como azul no sé así como un azul plateado se puede decir y bueno vino esto esto venía afuera y yo ya lo estuve abriendo es un producto de la marca It's Cosmetic que es este aquí y se llama Bye Bye y es una muestrita y ya les voy a estar mostrando más o menos como se ve la muestrita porque la tengo aquí es esta miniatura que pueden ver por aquí yo no sé si se logre ver en cámara porque está así como que súper pequeñita les voy a estar tratando aquí de hacer una toma más de cerca como es que se ve pero así es como venía esto y bueno prácticamente es un corrector por lo que veo aquí un corrector full cover un corrector y un iluminador por lo que dice aquí así que más o menos así es como se ve esto y vamos a abrirlo y les voy a ir mostrando como es que esto con un poquito como pueden ver ahí de verdad hace muchísimo yo lo estuve probando y me gustó muchísimo que con un piquito así y se nota muchísimo lo que hace y bueno es así bien pastosita como pudieron ver el poquitito que puse y miren como se hace así que es un corrector muy 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 bueno me gustó muchísimo aparte de que tiene como pueden ver esta iluminación así que eso fue lo que vino aquí está súper bueno porque yo no había probado ese producto así que súper súper bien lo siguiente que estuvo llegando aquí que en realidad no sé qué será lo mire y nunca le hice caso así que vamos a ver qué es esto no sé si es como una crema o qué vamos a ver tiene un olor súper extraño la verdad es que no tengo ni idea de que sea esto tal vez es como una crema o algo así pienso yo porque no dice nada tengo que averiguar aquí dice y bueno estoy mirando aquí que aquí en la parte de aquí de atrás dice que es una base suave mate primer o sea que es como un primer para base que es lo que trata de decir aquí así que se ve súper interesante la verdad es que no me lo hubiera imaginado si tiene un olor así como a cremita o algo así pero bueno así es como se ve esto y está como que es súper interesante probarlo trae como una bolita aquí no sé está como medio raro y interesante así que este lo vamos a estar probando también lo siguiente que viene aquí es una cremita de la marca este por la hice creo que así se pronuncia y es una un espoliante una máscara espoliante así que esto también me gusta se me hace muy interesante aunque estoy muchísimo como tratando de cuidarme un poquito más la piel porque acuérdense que les estoy haciendo las pruebas de base los viernes así que bueno hablando de las pruebas de base de los viernes quiero que vean esto que tengo aquí me sacó un montón de espinillas la base de milani así que traigo todo esto irritado en la parte de aquí solamente los quería dejar de referencia por si se preguntan es por la base que estuve probando el viernes en lo personal me hizo esto así que bueno en fin nomás se los quería dejar ahí con para que lo supieran y pero esta 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 cremita está súper interesante este espoliante así que lo vamos a estar probando ya saben que a veces los los productos los pruebo en snappy por si gustan seguirme por ahí ahí van a poder ver cómo es que yo voy probando los productos y les hago a veces pequeños reviews aunque estoy tratando de ya tratar de subírselos aquí también por youtube para que ustedes también puedan ver así que si ustedes ven algún producto que les interese les gustaría que les hiciera algún review alguna prueba déjenmelo aquí en los comentarios y así yo sé que es lo que les gustaría seguir mirando en el siguiente vídeo pero bueno aquí está la crema está vamos a ver qué más llegó aquí lo siguiente que veo aquí es esta es un rubor de la marca para raíces creo que así se pronuncia para raíces así es como se ve como pueden ver y bueno vamos a abrirlo si es que se ok así es como se ve el colorcito y vamos a testearlo súper rosadito como pueden ver aquí y me lo voy a poner aquí a ver qué tal wow tiene un como un brillito como trae como así como sus tonos doraditos no creo no sé si en cámara se logre cantar eso que les digo pero trae así como unos tonos doraditos está súper bonito miren súper precioso este sí me gustó muchísimo también así que vamos a ver por último qué fue lo que llegó aquí y como pueden ver ya no hay nada ya no hay nada bueno aquí veo que llegó esta esta cosita que es pensé que era una sombra pero ahorita que lo mire bien dice que es un bronceador o por lo que yo sé o por lo que he visto yo no lo tengo así que por lo que he visto que este es un bronceador muy famoso que es bahama mama y la verdad es que yo no lo tengo así que muy interesante que me haya llegado porque así lo voy a probar y si es un bronceador no más quería asegurarme y así es como se ve miren así es como se ve el color y aquí vamos a probarlo aquí a ver qué tal wow creo que le va a quedar muy bonito a mi color de piel ahí casi no lo van a notar pero si ahí está como pueden ver y así es como viene este súper interesante así que esta es la primera bolsita del mes de enero les voy a enseñar entonces lo que llegó en la otra bolsita que es del mes de febrero y así es como viene ay algo se cayó ay si viene ahí va aquí afuera ok ya lo mire ya lo mire como les digo esta bolsita apenas me llegó así que esta no la había visto esta es la del mes de febrero y así es como se ve tan bonita la tarjeta como pueden ver allí es así como que viene el día del amor y la amistad y bueno ahí es como se ve dice Ixi much love como mucho amor así es como dice eso y bueno vamos a ver lo primero que viene aquí afuera es esta brochita tan bonita de verdad que yo amo estas brochitas deluxe son mis mega mega favoritas así que estoy súper 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 contenta que me haya llegado esto y yo la verdad es que yo no había visto que era lo que iba a venir este mes así que me sorprendió mucho 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 que me haya llegado esta brochita la amo la amo me gusta ya con esto estoy súper feliz con este mes así que vamos a ver así es como se ve la bolsita de este mes es como hubiera esperado porque es el día del amor y la amistad que viniera un color así rosadito no sé como del tema rojo o algo así pero la bolsita es como súper extraña en lo personal no soy muy fan de este tipo de bolsas es así como de 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 tela de mezclilla y viene como pueden ver aquí un dice Ixi pero así como con labios en naranja así es como se ve así que vamos a ver qué es lo que viene ahí ahí se los enseño a ustedes primero vamos a ver lo primero que saco aquí oh wow yo este ya tengo ay se me anda cayendo todo este ya tengo uno que me llegó en tamaño completo en lo que es la cajita box en charma que me llegó uno así súper de tamaño completo y me gusta es el que estoy utilizando ahorita así que ahorita que lo mire inmediatamente dije wow este es está súper bien está pequeñito pero para una apuesta para mi cabello está súper bien estos te lo pones para plancharte el cabello y queda súper bonito y no te da frisa en el cabello así que bueno este está bien y este es de la marca a ver si lo puedo pronunciar briogego rosasco algo así pero como les digo es como para secarte te lo pones con el pelo mojado te secas el cabello y luego ya te pasas la plancha y súper súper bonito que deja el cabello así que esto es lo primero que llegó aquí o lo segundo más bien porque ya les había mostrado la bolsa lo tercero que veo por aquí es un lápiz y este es un lápiz en color negro en tamaño pues muestra se ve por lo menos es lo que pienso es tamaño muestra de la marca Lorberry creo que así se pronuncia la marca o algo así pero ahí está y es así en color negro vamos a ver de que súper negro lo es como pueden ver ahí y está bien cremosito bastante cremosito bastante cremosito miren así que esto es lo tercero que llegó en la bolsita y aquí voy a sacar esto que es que Vicky Luxe no sé qué es pero se ve súper bonita la caja poco no miren está súper bonita la caja vamos a ver ok creo que es un como un ruborcito bueno por lo que se ve aquí en la caja así es bien mini como pueden ver mini 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 vamos a ver vamos a abrir oh no es una sombra ah no es como un power o algo así un polvo dice aquí medium sí creo que es como un polvo vamos a ver sí es un polvo un polvo yo creo que es como para sellarte la base o algo así no sé ahí está es un polvo se ve que es un polvo traslúcido un polvo para cubrir o algo así así es como se ve y así es como como vino esto es bien mini bien curioso en la cajita súper bonito no que me agrade tanto pero bueno ahí está y por último viene aquí un labial de venía abierto un labial de NYX y este es un lipstick mmm de estos de crema como pueden ver allí es lo que dice un lipstick de crema así que así es como se ve esto ay ya me ando manchando la nariz este vamos a hacerle un swatch por aquí wow es cremoso y es para para que fuera así como un un butter pensé que iba a ser menos pimentado pero miren se ve se ve que está pimentado y cremoso así que este es el color que me llegó no no dice aquí el nombre o el nombre del color pero bueno este es un labial de NYX y está súper bien así que esto fueron las cositas que me estuvieron llegando de la ICSI de este mes la verdad muy contenta con el este muy contenta con el labial con este no mucho y este me hubiera gustado que por lo menos un poquito más grande pero bueno en fin así fue como llegó la de ICSI de este mes así que vamos a abrir lo que es la cajita pues se llama la primera cajita así que vamos a ver que viene aquí